Oye que rico mami Al cruzar un ancho río entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantares que salen de tu oído Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Cuando en Nueva York oyeron lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban Al cargar me vieron, uno a otro se dijeron Este negro no es de aquí, y yo que lo comprendí Me reí con sabrosura, porque soy Johnny Ventura Y en Quisqueya yo nací Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Pinte mi tierra querida Pinte la bella mar Pero me faltó pintar El nido de la lechuza Yo pinté por donde cruza Un bello ferrocarril Un machete y un fusil Una lancha cañonera Y yo pinté la bandera por la que voy a morir Tú ves Y sigue siendo rico, mami Tú para caña negra Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Vengo de Santo Domingo Que es un pueblo muy lejano Traigo para divertirte a mi grupo de caballos ¡Ajá! Que dilema tan grande Se presenta en mi vida Tiene otro hombre Y yo otra mujer Ella dice que me ama Con pasión desmedida Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser Señor ¿Cómo podré resolver? Señor Este dilema tan cruel Señor ¿Qué debo hacer? Si ella dice que mía Solamente quiere ser Señor Si nos queremos así Porque DJ Willy All the way From Amsterdam Bienvenido hermano Señor Señor Si nacimos para gozar Yo no creo que tan solo Vinimos al mundo A sufrir y a llorar Cuando al recuerdo De tu hermosura Tus dulces labios Suelo evocar Como un alivio a mi desventura Tus labios Busco para besar Tus labios Busco para besar Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentía Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste miedo Errante Siempre en busca de luz Busco los labios Que besen Como me besabas Como me besabas Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentía Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste miedo Errante Siempre en busca de luz Busco los labios Que besen Como me besabas Tú Como me besabas Tú ¡Ah! ¡Eso es, Tony! ¡Eso es, Pacín! ¡Eso es, Ti Donc! ¡Eso es, Ali! Música Música Y me besabas tú 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 No tengo padre Y me besabas tú 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 Y yo seré feliz Y me besabas tú 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 Johnny Ventura Y me besabas tú 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 Y yo Y me besabas tú Y me besabas tú Y me besabas tú